¿Por qué entró? Esa es una presión cumplida de Moni Vidente. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué entró en guerra total con su presidente, Duque? ¿Por qué está inconforme totalmente? Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periodiz y Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Predicciones de Moni Vidente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La reconocida astróloga, Moni Vidente, reveló algunas predicciones para Colombia, entre las que se destacan la llegada de una mujer a la presidencia. Moni Vidente, una reconocida astróloga cubana, reveló algunas predicciones sobre lo que podría pasar en el mundo en una entrevista realizada para El Heraldo de México, en la cual dio a conocer algunos detalles sobre lo que podría suceder con Colombia próximamente, teniendo en cuenta la difícil situación en la que se encuentra actualmente. El vídeo, publicado por este mismo medio en su canal oficial de YouTube, generó una gran sorpresa en sus espectadores, especialmente en los seguidores colombianos de esta mujer, que confían plenamente en sus premoniciones, pues habla de lo que podría suceder en el territorio, y hasta de la llegada de una nueva persona al poder, que en esta ocasión se trataría de una mujer. La pitonisa afirmó que Colombia podría enfrentarse a cambios muy radicales tras el inconformismo de gran parte de la población con el gobierno del presidente Iván Duque, como la llegada de una nueva persona al poder transverso obligado a renunciar a su cargo. Cabe resaltar que recientemente en uno de sus vídeos Moni Vidente ya había anunciado que el mandatario dejaría su cargo. Sin embargo, eso no fue todo, pues no solo se quedaría en una renuncia a la presidencia, sino que tendría que enfrentarse a un juicio por lo sucedido en el territorio nacional y el asesinato de numerosas personas durante las manifestaciones, por el actuar de la fuerza pública. «Definitivamente el presidente Duque va a tener que renunciar, veo que va a ser enjuiciado, por varias personas en cuestiones de sucesos. Veo que Colombia va a tener que cambiar radicalmente en cuestiones de gobierno, el presidente va a tener que renunciar, y varios militares junto con el presidente van a llegar a juicio en cuestiones de sucesos a la humanidad», agregó la pitonisa en sus declaraciones. Tras este anuncio, la pitonisa dio más detalles sobre la persona, que podría llegar al poder y que terminaría convirtiéndose en salvadora para dar inicio a una nueva era en Colombia, sería una mujer. «Van a ir a elecciones y próximamente se visualiza una mujer conduciendo completamente al pueblo de Colombia a estar mejor. Recuerden que en los países y en los pueblos, para levantarse hay que tocar fondo, y Colombia está tocando fondo, y se va a levantar más fuerte que nunca», añadió. Al respecto, las reacciones no se hicieron esperar. «Yo había leído en una revista de predicciones, que para la década de los 20, desde el 2020, una mujer gobernaría a Colombia y que cambiaría totalmente a Colombia, que Dios te oiga, en Colombia nos levantaremos como el ave fénix, y mi bello país no merece más ladrones en el gobierno, gracias por sus palabras de apoyo a Almohadillas Os Colombia», fueron algunos de los comentarios. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula, Dula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!